Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de física de segundo de bachiller, del tema de óptica y el bloque de lentes delgadas. ¿Cuánto vale el radio de curvatura de las superficies de una lente biconvexa simétrica de 5D de potencia y 1,45 de índice de refracción? Bien, pues nos está pidiendo el radio de curvatura y para calcular el radio de curvatura primero tenemos que calcular la distancia focal y como nos dan la potencia y el índice de refracción, pues sabemos que p es igual a 1 partido 1 partido por f, que es la distancia focal. Y de aquí podemos despejar la distancia que es 1 partido por p, que es 1 partido por 5D, así que la distancia focal va a ser de 0,2 metros. Ahora, por otra parte, nos encontramos ante un sistema formado por dos dióptrios y según, al aplicar la fórmula de Gauss a ambos dióptricos nos habla una expresión general de esta forma. 1 partido por 1 partido por 1 partido por s, más 1 partido por la distancia s' es igual al índice de refracción menos 1, 1 partido por r', 1 partido por 1 partido por r2. En este caso nos encontramos ante una lente biconvexa, a la que vamos a imaginar que le llegan los rayos en paralelo y esta lente hace que convejan estos rayos en un punto. Así que teniendo este planteamiento diríamos que la s va a ser igual a infinito, la s es la distancia que queda a la izquierda hasta el punto de foco. Y a la derecha tendríamos que s' va a ser igual a f', que es la que acabamos de calcular. Entonces, esta fórmula general nos queda particularizada, 1 partido por infinito, menos 1 partido por infinito sería 0, y nos quedaría 1 partido por f', y el término de la derecha continuaría siendo el mismo. Bien, pues ahora lo único que tendríamos que hacer es tener también en cuenta que al ser una lente simétrica, el radio de curvatura 1 de la lente que está a la izquierda, la parte de la lente que está a la izquierda, tiene que ser igual a menos r2. Aquí tendríamos r1 y aquí r2. Y esto es igual a r2, que es lo que queremos calcular. Así que de la ecuación anterior vamos a sustituir valores y despejar la r. Por un lado tenemos que el índice de refracción es 1,45 menos 1 multiplicado por 1 partido por r, que es la incógnita, y menos 1 partido por menos r. Y esto tiene que ser igual a 1 partido por 20 centímetros. De aquí despejamos el radio, y nos queda que es igual a 0,45 multiplicado por 2 y multiplicado por 20 centímetros. Por lo que nos queda un radio de 18 centímetros, que es lo que nos pedía el enunciado. Bien, pues con esto hemos acabado el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y sabes que tienes más ejemplos en Istituit.